Jorge Sánchez está viviendo su primera temporada en el fútbol de Europa, principalmente en la heredidicia, Liga de Países Bajos y no le está yendo de la mejor manera y es que la prensa local le ha catalogado como uno de los peores refuerzos y laterales del Ajax como del fútbol neerlandés. Todo se dio a partir del resultado que se tuvo en el último partido en donde el Ajax cayó ante el Feyenoord pues consideraron que el mexicano nunca tuvo el control de su banda y consideraron que fue parte de los culpables para que su equipo perdiera. De esa manera la prensa pasó a criticarlo llamándolo el peor jugador del equipo. El periodista Kenneth Pérez fue el encargado de señalar el mal momento de Jorge Sánchez como también de otros elementos a los que considera que ninguno ha dado el salto de calidad que se pensaba, pero con el mexicano aseguró que pagar 5 millones de euros por él fue un error. Si poner la balanza, ninguno cumple. Ciertamente, no por el precio que se ha pagado, dejando claro que no valen lo que pagó por ellos y es que el Ajax pagó más de 100 millones en refuerzos. 5 millones para Jorge Sánchez. Ese es uno de los peores laterales de toda la heredidicia. Me parece genial que pueda jugar en el Ajax, que siempre quiere poner el listón alto. Ese chico no lo entiende nada, sentenció. Jorge Sánchez desde su llegada a Países Bajos ha podido jugar la heredidicia, la Copa y Champions League en donde no le ha ido del todo bien aunque ya pudo marcar un par de goles en sus participaciones.